Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al curso de Medicina Ortomolecular. En este módulo número 4 va a ser muy especial para ti si te dedicas a la medicina, si eres terapeuta, si eres doctor, porque aquí vamos a ver lo principal que debes de hacer cuando entra tu paciente a la consulta. Así es de que, para que te concentres muy bien, relájate, siéntate, para que escuches detenidamente este mensaje que te voy a dar a través de este módulo número 4. No te distraigas, te va a encantar este video. Así es de que, comenzamos. Continuando con el paciente ortomolecular. ¿Qué tal amigos y estudiantes, así como terapeutas y médicos avanzados, así como también dirigimos este curso a los estudiantes principiantes de la medicina alternativa? Me presento de nuevo para que me vayan ubicando en todo lo largo del curso. Mi nombre es el Dr. Mario Ricardo Rodríguez Ramírez. Dice mi hijo, Él me ha enseñado que todas las cosas que emprendas son relativamente fáciles. Siempre y cuando tengas la convicción de que lo que estás aprendiendo lo vas a aplicar correctamente con gusto y armonía, además estás en el lugar adecuado, sin más preámbulo, comenzamos con este módulo. Lo que hace la medicina ortomolecular como factor de antienvejecimiento. Yo conozco una persona de 78 años que se ve mucho más joven de su edad cronológica y lo único que hace de vez en cuando es tomar cada cierto tiempo una desintoxicación celular. Y eso ha hecho con el paso del tiempo que él sigue siendo una persona muy activa y para nada se ve como un anciano de 78 años. Lo vemos desde su capacidad física, de movimiento y su memoria. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, terapeutas y médicos? Comenzar desde la casa, desde nosotros mismos, para demostrarle a la gente la efectividad de la medicina ortomolecular. La medicina ortomolecular y la belleza. Nos damos cuenta que aquí en México, a la edad de los 65 años, ya nos sentimos cansados, no queremos trabajar o posiblemente ya no podemos e inclusive el de edad de la jubilación aquí en México. Que por cierto, acabo de cumplir 65 años, me siento con una súper energía, casi voy comenzando con mi vida, con lo que me encanta, como es la medicina alternativa, me encanta escribir, me encanta hacer vídeos, me encanta hacer libros, que por cierto tengo un libro de medicina alternativa que viene por enfermedades. Ustedes buscan la enfermedad que quieren curar, si ubican exactamente cuál es la enfermedad, le dan un clic porque tiene hipervínculos y te va a llevar exactamente a la patología que tú requieres para el tratamiento y ahí vienen todos los ingredientes que tú le debes de dar a tu paciente. Luego voy a sacar un vídeo que por cierto ya hay muchos vídeos de mi libro de medicina ortomolecular, bien vale la pena hacer eso. De hecho, en otros países del mundo como los europeos, China y Japón, la gente a los 65 años todavía sigue trabajando. ¿Por qué sucede todo esto? Simplemente porque la gente tiene más cultura acerca de la nutrición y es por eso que nosotros como terapeutas y médicos tenemos que empezar a enseñar a la gente a cuidarse desde joven para cuando estén mayores tengan mejor vitalidad y desempeño físico y mental. Una vez que estamos revitalizados, estamos en la salud óptima. La salud óptima tenemos que definirla como la salud que todo ser vivo aspira. Cuando hay salud óptima, todos nuestros órganos, aparatos y sistemas cumplen adecuadamente con sus funciones. Hay una pregunta que me han hecho muy seguido. La vitamina B4 y la vitamina B8 que viene siendo la colina y el inositol ¿se puede tomar únicamente cuando he recetado? De hecho, se tiene que seguir tomando inclusive cuando el paciente padece de obesidad, pacientes con colesterol y triglicéridos, sobre todo, si tienen la tendencia a que se les suba. Esta es mi respuesta. Por lo regular, estas dos vitaminas vienen juntas, es decir, en un solo frasco. Vienen en un frasco de 500 miligramos, 250 miligramos para la colina y 250 miligramos para el inositol. Hay que tomar en cuenta que se debe seguir una dieta y con esta suplementación el paciente recuperará rápidamente su salud. Fin de la desintoxicación. Ya que sabemos cómo desintoxicar, una vez definida la desintoxicación, ahora nos vamos a ir directamente a la parte de las enfermedades, que aparte de nutrir los órganos afectados, nos va a dar los nutrientes específicos para cada enfermedad, es decir, trastornos específicos. Recuerden que ya se los he repetido anteriormente, la medicina ortomolecular debe ser a dosis exactas de acuerdo al historial del paciente. Entonces, ¿cuáles son los elementos que debemos prescribir a nuestro paciente en la desintoxicación? Porque esta es una parte, es un complemento del módulo anterior. Debemos de darle vitamina B50, debemos de darle vitamina C, debemos de darle colina e inositol, debemos de darle vitamina B5 y también los minerales 1 que vienen siendo magnesio, potasio y zinc. todos estos se les debe de dar al paciente. Por ejemplo, la vitamina B50 se debe de dar una cápsula después del desayuno. Si el paciente tiene mucha debilidad, se le puede prescribir dos cápsulas al día, una después del desayuno y una después de la comida. Después van a continuar con la vitamina B5, que esa nos va a servir para el sistema endócrino, para producir mucho más hormonas y que estemos mucho más jóvenes, más bellos, esa se va a dar una cápsula después del desayuno. Por otra parte, la colina e inositol, si estás gordito, si tienes colesterol alto, si tienes triglicéridos, le vas a dar una cápsula antes del desayuno. Si no tienes problemas con sobrepeso, se lo das después del desayuno porque va a haber diabéticos que tengan colesterol alto o triglicéridos y están delgados, a ellos se los vas a dar después del desayuno. Te quiero decir que la colina e inositol también quita la grasa que hay en el cerebro para que puedas pensar mucho mejor. ¿Qué nutrientes nos aportan la desintoxicación? Por ejemplo, tomemos el caso de presentar niveles ligeramente saltos de colesterol y triglicéridos. Hablamos de unos 150 a 200 en nuestra sangre. Ya es bueno administrar la colina y el inositol como un preventivo y así el día de mañana no nos encontremos con niveles más altos. Y no enviemos a nuestro paciente para una intervención quirúrgica como es el cateterismo que es solo un destaporamiento de arterias y venas que hacen los doctores a través de las ingles. Posiblemente el paciente tenga que recurrir al besafibrato o a la pravastatina que son medicamentos alópatas. Cuando alguien trae el colesterol muy alto hay que bajarlo por cualquier medio utilizando todas las técnicas de curación porque precisamente se le pueden taponear las arterias y si se le cierra la luz de una arteria completamente le puede dar un infarto y puede morir. ¿Cuál es el principal síntoma del colesterol alto? Que no puede respirar a fondo porque el corazón no se está oxigenando adecuadamente porque la sangre oxigenada no está llegando al corazón y es por eso que te está faltando la respiración o se te está subiendo la presión. Función del nutricionista ortomolecular enseña a alimentarse a las personas participa en cursos programas de formación aporta ayuda en control de peso ciencias de la salud orientaciones alimenticias el trabajo de nutricionista consiste en asesorar orientar y buscar la manera que la persona a través de la nutrición recupere la salud. Que de hecho de todo esto se va a tratar este curso y va a estar muy interesante te va a encantar. Otra pregunta que me han hecho los alumnos ¿cuánto tiempo debe tomar en los diabéticos la colina e inositol? Respuesta estas dos vitaminas se deben de tomar hasta que se baje la glucosa lo que nunca debe de dejarse de tomar el diabético es la vitamina B50. El paciente ortomolecular tiene muchas aristas esta se encuentra envuelto en diversas situaciones los familiares cercanos amigos medio ambiente todos estos factores van a condicionar en un momento determinado la actitud que va a tomar el paciente respecto a nosotros y con respecto al tratamiento que se le va a sugerir. Por ejemplo un enfermo de cáncer posteriormente a su diagnóstico la familia y su entorno de amigos empiezan a sugerir y opinar sobre lo que es lo mejor para él. Esto puede causar que el paciente pueda tomar una decisión equivocada debido a lo que escuchó dentro de su medio ambiente todo esto vuelve un ambiente hostil tanto para el paciente y los doctores y terapeutas que lo asisten. Yo me he encontrado con muchas familias de pacientes con cáncer. El paciente con cáncer cuando llega a la consulta está sumamente deprimido no sabe qué hacer hay pacientes que antes de la quimioterapia y las radiaciones vienen con un tipo de médico terapeuta como nosotros en medicina alternativa para que les aconsejemos qué es lo que deben de hacer y yo siempre les he dicho a mis pacientes antes de que te des quimioterapia y radiaciones que son tratamientos invasivos que te agravan que te matan no solamente las células malas sino también las células buenas debes de pensar mucho debes de darle tiempo a la medicina alternativa para que funcione en mi caso yo he solucionado problemas de cáncer ya bastantes sin necesidad de quimioterapia y menos radiaciones porque con la quimioterapia te envenenan en el cuerpo y con las radiaciones te queman el cuerpo por ahí en mi canal hay varios testimonios de gente que es sanado completamente del cáncer y han restablecido completamente su salud cuando un paciente se le da quimioterapia o radioterapia es como les he puesto un ejemplo por ahí en otros cursos es como si te sale una mancha de humedad en tu casa verdosa y quieres taparla inmediatamente porque quieres que tu casa esté siempre bella la pintas ya la pintaste ya se volvió otra vez ver bonita la pared pero al cabo de muy poco tiempo sale de nuevo esa mancha porque no has quitado el fondo del por qué está esa mancha ahí posiblemente tengas filtraciones de agua tengas un tubo roto en la azotea y se te está filtrando el agua a través de la pared y por eso tienes humedad o simplemente porque tienes un jardín cerquita de tu pared y ese está causando la humedad si tú quieres erradicar que tu pared se siga dañando pues tienes que buscar la causa no sé ponerle piso a unos a metro y medio de altura para que no se esté subiendo la humedad hay varias opciones para quitar esa humedad así es el cáncer si tú das quimioterapia y radiaciones y no estás curando de fondo pues el paciente se te va a agravar porque a mí me ha tocado pacientes que hacía seis meses hacía un año que ya les habían aplicado la quimioterapia por ejemplo se la aplicaron en los senos pero el paciente regresa porque ya tiene cáncer en el hígado le hizo metástasis eso quiere decir que no están curando de fondo nosotros los que nos dedicamos a la medicina alternativa tendemos a curar a nuestro paciente de profundidad encontrando la etiología es decir la causa y por último después de esta pequeña charla que tuvimos del cáncer el paciente es el que decide si se va a dar quimioterapia o radiaciones si el paciente ya decidió eso hay que respetar su decisión solamente tenemos que decirle que después de la quimioterapia o radiaciones o el tratamiento que le vayan a dar inclusive la extirpación del órgano tiene que regresar con nosotros para seguir con su nutrición con sus medicamentos homeopáticos con todo lo que tengamos a la mano para restablecer lo más pronto la salud del paciente y debemos de quitar la grabación precisamente del tratamiento invasivo que le dieron vamos a seguir hablando del paciente ortomolecular en el módulo anterior estábamos hablando de las opiniones de los parientes de las personas que tienen cáncer este tema ya lo habíamos hablado en biomagnetismo máster precisamente en el fenómeno tumoral todo ello orillará al paciente a tomar una decisión es donde debemos empezar a jugar un papel importante con la familia se tiene que citar a la familia y explicarle sin ningún tipo de mentiras y sin ningún tipo de tecnicismos debemos de llamar las cosas por su nombre pero ojo debemos hablar con la familia y explicarles la gravedad de la situación pero no con el paciente recuerden que llevamos a cabo una medicina holística jugando un papel muy importante en la mente el espíritu y el cuerpo del paciente imagínate el paciente no sabe que tiene cáncer y de pronto tú le dices ¿sabes qué? tienes cáncer o a lo mejor ya otro doctor le dijo que tenía cáncer y era paciente terminal y que le daba poco tiempo de vida y luego va contigo y le dices la gravedad de su problema vas a agravar al paciente no va a morir de cáncer sino va a morir de una depresión toma del caso y actitud del médico terapeuta ortomolecular cuando el paciente llega contigo debes de darle el mejor confort para que te tenga confianza en todo el protocolo que vas a realizar tu meta principal es que él le dé gracias a Dios por haber llegado contigo y por tu parte debes tener todas las herramientas a tu alcance para llegar a tu meta más importante que es el restablecimiento no sólo de la salud sino de la felicidad de tu paciente una cosa muy importante que no se te debe de olvidar si estudiaste biomagnetismo si estudiaste energía cuántica debes de saber qué tipo de emoción está anclada al cáncer porque hay muchas emociones ancladas que las podemos resolver fácilmente y dar un sistema inmunológico mucho más fuerte a nuestro paciente en lo personal yo comienzo con las enfermedades crónicas precisamente con las emociones yo he quitado dolores de columna en minutos cuando doy con la emoción negativa o atrapada que tiene el paciente que le está haciendo cargar demasiadas emociones en su espalda y eso le causa mucha pesadeza diario cuando liberas esa emoción al paciente se le va a quitar en minutos así su padecimiento su dolor si es necesario hablar con los familiares se tiene que hacer ya que sólo nos puede llevar a descubrir una serie de datos importantes respecto a la salud del paciente e identificar un expediente mucho más amplio la actitud del especialista ortomolecular debe ser como la de una persona positiva alegre centrada y madura para dar cualquier consejo tanto médico como psicólogo es por eso que el médico terapeuta alternativo nunca deja de prepararse apariencia del terapeuta o médico ortomolecular limpio y bien aseado corbata y bata blanca zapatos bien boleados y con aspecto jovial dales la mano a tu paciente bueno a lo mejor en esta pandemia le vas a dar el codito a una pequeña sonrisa porque no puedes abrazar a tu paciente ni puedes saludarlo con eso del COVID-19 respecto a la medicación del paciente debemos de tener algo muy importante en mente la decisión de que nuestro paciente deje los tratamientos alopáticos no es nuestra es responsabilidad netamente del paciente y del médico que lo está tratando en caso que el paciente pregunte si tiene las opciones de preguntarle a su médico tratante o decirle con toda honestidad que nosotros no podemos tomar esa decisión aclaro que estas sugerencias son solo para los terapeutas no para los médicos a menos que hayan estudiado homeopatía biomagnetismo acupuntura etcétera o simplemente tener con nosotros una licenciatura o doctorado el paciente ortomolecular para obtener un tratamiento ortomolecular efectivo para el paciente es sumamente importante que el mismo pueda decidir respecto si debe continuar con su tratamiento o no ya que algunas veces la familia es la que decide suspenderle el tratamiento por ello es muy importante platicar con la familia en caso de que nos encontremos con un paciente con una enfermedad crónica o degenerativa donde peligra su vida recuerden que esta terapia solo es complementaria a la que está recibiendo el paciente sin embargo le vamos a ayudar grandemente ¿qué necesitamos conocer de nuestro paciente? obviamente su nombre y su apellido estado civil la edad es muy importante ¿por qué esto? no es lo mismo tratar un adolescente a una casada por decir algo ambas pueden tener situaciones muy diferentes la primera tiene libertad y más enfrentamientos o afecciones sexuales o embarazos no deseados o simplemente tiene otro tipo de mentalidad a la de una mujer madura ella no necesita las mismas hormonas como la folículo estimulante como la hormona luteinizante que una mujer casada la mujer soltera puede tener otro tipo de desgaste físico y más si hace ejercicio lo contrario a la mujer casada que tiene otros tipos de estrés como cuidar a sus hijos las preocupaciones que ello conlleva etcétera etcétera no van a ser las mismas vitaminas ni los mismos nutrientes ni menos los mismos aminoácidos o enzimas que necesita cada una de ellas igual para los hombres nunca va a ser lo mismo un hombre joven y maduro y con una gran vitalidad que un hombre viejo como hacer un expediente también hay que pedir el peso y si tiene báscula pesar al paciente y medirlo el paciente tiene que visualizar que ustedes son profesionales siempre chequenle la presión al paciente por lo menos en la gente adulta actos seguidos revisen su garganta con un bate lenguas posteriormente con el estestoscopio revisen el corazón y los pulmones deben preguntar al paciente todos sus antecedentes desde qué enfermedad ha tenido hasta las enfermedades y síntomas actuales es importante que pregunten el estado emocional del paciente para que le puedan dar una terapia integral cada palabra que salga de ustedes debe ser alentadora a pesar de la gravedad de la enfermedad ya que un paciente llega con su doctor para que lo apapache y lo mime y que no le comente muy pronto vas a morir imagínate es como un balde con agua fría y con hielitos diciéndole eso pues mucho más pronto se va a morir hasta aquí llegamos con este módulo espero que te haya gustado que hayas aprendido mucho dale un like si te gustó porque eso me motiva a seguir haciendo este tipo de vídeos abajo te dejo todos mis datos por si te interesa inscribirte en este fabuloso curso te esperamos todo el equipo de la universidad virtual de Chilago chao 2 2 3 3 3 2 3